Bienvenidos a un nuevo programa de Vive la Salud. Según datos de la Organización Mundial de la Salud, cada año se trasplantan aproximadamente 119 mil órganos en el mundo. Y cada año millones de voluntarios se comprometen a donar sangre. La necesidad global es imperativa. El regalo de la vida. Nuestro tema central en el programa de hoy. Además, la mamografía, examen rutinario en la vida de la mujer. ¿Pero conoce usted la densidad de sus senos y el potencial peligro que ello implica para su salud? Gracias por salvar mi vida. Es el lema mundial del 2015 y que resalta la importancia de donar sangre. Hoy recordemos el camino de muchos que esperan ese regalo de vida. La donación de sangre y órganos. Y también nos vamos al dentista con los más pequeños para aprender sobre la importancia de cuidar esos dientes de leche. Y para darle un repaso a las noticias de salud, me acompaña María Alejandra Requena, compañera de CNN en Español. María Alejandra, encantada de tenerte. Sí, para mí también es un placer, de verdad. Marisa, cada vez que puedo compartir contigo es maravilloso. Y más cuando traemos noticias que pueden informar y ayudar, en este caso tanto a las mujeres. Me gustaría comenzar con eso. A ver, porque el cáncer de seno yo creo que es algo que preocupa a muchísimos. Tenemos que tratar de tener más información. La información es poder. Y ahora se ha determinado, según un estudio, que los senos con densidad también entran de lo que se llama riesgo para padecer cáncer de seno. Pero ¿qué es lo que pasa? No necesariamente tiene que ser nada más porque tengan unos senos densos, que por supuesto eso se ve en la mamografía o en los estudios que se deben hacer las mujeres anualmente, específicamente después de los, antes de ser los 40, yo diría un poco menos, de los 35 años. Pero más allá de ese seno denso, debe verse también otros factores, algo que puede realmente influir en el riesgo de padecerlo. Y ¿sabes lo que es importante de esto? En primer lugar es un grupo de estudio que va a hacer la determinación final en los meses de verano. Pero yo creo que el mensaje al llevar a la casa es que en primer lugar la mujer debe de preguntar ¿qué tipo de senos tiene? Porque esto de densidad de los senos, que es la grasa, el tejido que tiene el seno, no se ve a simple vista. Muchas mujeres piensan que el hecho de tener a lo mejor senos grandes ya quiere decir que son senos con densidad. No es así. Y lo que están diciendo los médicos es en primer lugar hay que hacerse la mamografía a partir de los 40 años. En segundo lugar, lo que decías tu información es poder, es averiguar qué tipo de seno es el que tiene la mujer. Y después, fuera de todo eso, es conocer el historial familiar, es tener una buena nutrición, es hacer ejercicio. Y ya en el verano nos vendrán las recomendaciones qué hacer una vez con esa información. Muchos médicos recomiendan que quizás otros estudios sean necesarios para, como tú bien dices, identificar si existe la posibilidad de cáncer. 45% de las mujeres tienen los senos con densidad. No pongo de mujeres a muchachitos. Ah, ya sí. A chicos. Bueno, y a padres, y a padres. Y a padres también. Muy importante también. Porque a nosotros nos interesa, hay un estudio que se hizo en Londres, Marisa también, donde se determinó que los teléfonos inteligentes pueden perjudicar la educación, sobre todo el rendimiento de los jóvenes. Yo me atrevería a decir inclusive esto que llaman los pre-teens en Estados Unidos, que son estos pre-jovenes cuando ya están los niños comenzando en esta edad, con las hormonas a millón, y que pues por supuesto utilizan los teléfonos inteligentes. Y se determinó que lamentablemente, bueno, lo que sabíamos, Marisa, el uso excesivo de estos dispositivos electrónicos afectan los estudios. Que lo que dice este estudio en particular, y también las investigaciones que se han hecho con anterioridad, es que hoy en día, el muchacho adolescente y pre-adolescente, como dices tú, se pasan 27 horas semanales en este teléfono. Vamos a tener resultados muy interesantes, Mariale, porque en Nueva York, por primera vez, existía esa regla, esa política de que los muchachos no podían llevar el teléfono a las clases. Pero decidieron que les iban a permitir llevar esos teléfonos por si había emergencia, para que los padres se pudieran conectar con los muchachos. Ahora vamos a ver cuál es el resultado en los exámenes que tienen los muchachos que usan teléfonos inteligentes como los que no. Moraleja, dejar el teléfono a un lado, por favor. Próxima, próxima noticia. Ya te lo digo yo que soy mamá, de un pre-teen, de un pre-adolescente. El teléfono de un lado para que puedan mejorar en los estudios. Hay otra noticia que llama mucho la atención, Marisa, y todos ustedes que están en sintonía de vida y la salud, y es que resulta que el apretón de manos, al saludar a una persona o al presentarse, puede determinar qué tan larga puede ser tu vida. Eso realmente es algo que llama un poco la atención, pero volvemos con estudios, que está apoyado en un estudio, donde utilizaron como un estilo de mano mecánica, por llamarla de alguna forma, y dependiendo del apretón, si era fuerte, si era firme, o si era un poco más suave, se determinaba qué tan larga podía ser tu vida, si podías morir, por ejemplo, por un ataque al corazón, entre otras dolencias. En este caso, los que tenían el apretón de manos más suave, eran los que tenían mayor probabilidad de morir antes, Marisa. Bueno, pero te voy a decir algo muy curioso acerca de ese estudio, que al final, a través de todo, tú sabes que los estudios se publican en muchas revistas, se publican en la internet, y entonces a través de todo ese intercambio de publicaciones, se confundieron los escritores y pasaron de una firmeza que puedas tener en la mano, que hay un aparato que lo tengo aquí, que se llama dinamómetro, que mide esa fuerza, y saltaron a definirlo como un apretón de manos. Así, queridos amigos, no sé, pero el apretón de manos lo que hace es que indudablemente transmite bacterias, o sea, te puede enfermar, el apretón de manos dice mucho de la personalidad, de quién es él, pero no dice nada en absoluto de lo que es la longevidad. Este aparatito, sí, porque este aparatito no es costoso, es algo fácil de hacer, y le da una idea a los médicos de la fuerza que tienes, y quizás la necesidad, y la relación que pueda tener eso con enfermedades cardiovasculares. Con la salud, yo creo también, es muy importante. Y lo que dicen los investigadores es, vamos a utilizar esta oportunidad, que globalmente se ha hecho tan popular este estudio, para dejarle saber a las personas que necesitan quizás hacer pesas, y obviamente, como siempre decimos, ejercicios y buena nutrición. Muchísimas gracias, Mariale, y te espero muy fuerte. A ver, ¿le apretón de manos? Muy fuerte, muy bien, muy bien. Y después de la pausa, desastres naturales, enfermedades que cobran vidas, procedimientos quirúrgicos, accidentes, todos impactan la vida. Vidas que en la mayoría de los casos dependen de la generosidad del donante. ¿Saben cuál es el país que se encuentra a la vanguardia? Lo sabrán más adelante. Gracias por continuar con nosotros en Vive la Salud. Según la Organización Mundial de la Salud, cada año se donan aproximadamente 108 millones de unidades de sangre. Un número respetable, indudablemente, pero que no es lo suficiente para responder a las necesidades de la población mundial. Convertirse en un donante toma cinco pasos. Inscribirse, repasar su historial médico-familiar, un mini-examen físico, donar la sangre y celebrar con un refrigerio. A mí, el proceso no me tomó más de 15 minutos. La sangre no tiene reemplazo, ni tampoco existe un sustituto para la sangre humana. Es un recurso natural y se requiere conocimiento para cuidarla y valorarla. Su extracción y manejo es un proceso delicado. La parte esencial de todo este complejo y preciso engranaje es el donante. Cifras proporcionadas por la Cruz Roja Americana ponen en perspectiva la alta demanda del preciado recurso. ¿Cómo? En un accidente de auto, tan solo atender a una víctima requiere aproximadamente 100 unidades de sangre. Cada dos segundos, alguien en Estados Unidos necesita sangre. El año pasado, unos 1.6 millones de personas fueron diagnosticados con cáncer. Muchos de ellos necesitan sangre, casi a diario, durante su tratamiento de quimioterapia. En la ciudad de Miami, sus alrededores, la organización sin fines de lucro, OneBlog, tiene la ardua tarea de motivar a la población y recolectar donaciones de sangre. Y lo hace de una manera muy creativa y llamativa, y muy móvil, a bordo de un autobús pintado de rojo, recorriendo las ciudades de hospitales, centros comerciales, escuelas secundarias, e incluso cines. Una labor de 7 días a la semana, 24 horas al día. Me subí al autobús rojo, o como ellos le dicen, al sangre móvil. ¿Cuántos son? En total en Miami, D. County, tenemos un total de 42 autobuses. Hemos visto un porcentaje de hispanos donando más que anteriormente. Y yo creo que tiene que ver con la educación que le hemos dado acerca de la importancia de donar el sangre. El mensaje es, toma de 10 a 15 minutos y va a salvar 3 vidas. Eso es un regalo que nadie se lo va a quitar. Gracias por salvar mi vida. Es el lema de este año de la Organización Mundial de la Salud en cuanto a la donación de sangre. Según la organización, cada año 108 millones de donaciones de sangre se realizan alrededor del mundo. El 65% de las transfusiones en los países de bajos recursos son realizadas en niños menores de 5 años. Contrastando con los países desarrollados, donde el 75% de las transfusiones se realizan en la población mayor de 65 años. En Estados Unidos, la Cruz Roja Americana suministra el 40% de la sangre a los hospitales. Siempre pedimos que las personas que pueden suben la manga y donen sangre. Más de 3,000 hospitales, clínicas y centros de transfusión reciben productos de sangre de la Cruz Roja Americana. Muchos de ellos son personas con cáncer, niños que están en la unidad neonatal. Personas que requieren sangre, llaman a la Cruz Roja para este tipo de producto. Y muchas veces nosotros salvamos la vida de sus pacientes. Un proceso que requiere de gran organización, logística y compromiso humano. Tenemos la meta de tener aunque sea 5 días de sangre en nuestros almacenes. Y eso es en constante lucha para tratar de llegar a esa meta. Pero al momento los días suben y bajan y depende de cómo nos dan las campañas de sangre. Te vas a limpiar el tránsito en 30 segundos, ¿ok? Bien, autoridades de salud internacionales coinciden que el gran reto es mantener un suministro adecuado de sangre para la población mundial. La información y educación de la población son herramientas efectivas para lograr la ambiciosa meta de no dejar a nadie sin un órgano que le pueda salvar la vida. Para saber más sobre estos detalles, sobre este tema, hoy nos acompaña la doctora Giselle Guerra, directora médica del programa de trasplante de riñón con donante vivo del Miami Transplant Institute. Muchísimas gracias, Giselle, por estar con nosotros. Bueno, yendo de gondo al tema, ¿cuál es la diferencia, obviamente, de un donante vivo a un donante cadáver? Pero en los aspectos de qué tipo de órganos, explícame un poco. Gracias, Marisa, por esta oportunidad. Es bien importante para la población entender que hay dos tipos de donantes. Uno es cadáver y uno es una persona viva. Cuando nosotros sabemos que necesitamos riñones o intestinos o si de pulmones, hígados, hay muchos órganos que se pueden trasplantar, pero la mayoría viene de cadáver. Ahora, hay dos tipos de órganos en particular que pueden venir de personas vivas. Es decir, si hay una persona puede donar un riñón, puede donar parte del hígado y hasta en casos raros, pero existe la publicidad de entender de donar de pulmones. Cuando hablas de todos estos órganos, yo me imagino que muchas personas lo primero que piensan es, por ejemplo, ¿puedo yo vivir sin un pedazo de hígado? ¿Puedo yo vivir sin un riñón? ¿Qué implica, sobre todo si soy un donante joven? Explícame un poco cuáles son los peligros, cuáles son los miedos que la población tiene. Se ha sabido por muchos años de experiencia que las personas vivas pueden donar. Es decir, tienen que estar saludables y también tienen que estar preparadas psicológicamente para donar. No es solamente ir a cirugía porque yo quiero donar un riñón o parte del hígado. Nosotros como doctores tenemos la obligación de cuidar a estas personas y saber que ellos pueden vivir una vida completamente normal. El resto de su vida sí pueden donar. Nosotros cuidamos mucho a estas personas por muchos años y hablamos con los médicos primarios para que les den el cuidado necesario. Pero su vida no cambia. Si nosotros cogemos un donante vivo es porque sabemos que ellos pueden vivir una vida normal. Es decir, ir a trabajar, estudiar, tener familias. Yo personalmente he tenido muchas mujeres donantes que han tenido hasta gemelos después que ellos donaron. Y la vida de los niños y de ellos son completamente normales. Antes de estar en cámara estamos hablando de un programa muy lindo que tienen ustedes en términos de que si yo quiero donar un órgano pero no soy compatible en el caso del riñón, que es tu especialidad. ¿Cómo funciona ese programa? Marisa, es bien interesante este programa que no todos los centros en Estados Unidos y de verdad que no se ha hecho en Latinoamérica o Suramérica. Lo que existe en este momento es un programa especial que cogemos a personas que necesitan un riñón y su familiar no ha podido porque no son compatibles donar. O sea, vamos a suponer que tú necesitas un riñón y yo te lo quiero dar. Si usted quiere donarme a mí un riñón porque yo necesito ese riñón, entonces este programa lo que hacemos es encontrarnos a otra persona que también quisiera donar a otra persona y no pueden donar igual, pero ellos me pueden donar a mí. Y entonces usted puede donar a esa otra persona. Eso es un intercambio que podemos hacer y la cirugía pasa a la misma vez. En el centro en Suramérica, eso de verdad es un concepto que está empezando a entenderse, pero este es un programa súper especial porque no solamente necesita la tecnología para hacerlo, pero también el soporte necesario de médicos, psicólogos. Es un grupo intentivo que todo el mundo participa para entender y poder dar una chance a muchas personas. Y quiero que me lo digas brevemente y ahora con las impresoras tridimensionales que han tomado mucho auge, que piensan que quizás van a poder imprimir órganos. ¿Estamos caminando hacia ese campo o necesitamos de verdad donantes que den un paso al frente? La tecnología ha avanzado mucho y siempre nosotros estamos mirando cómo hacer las cosas mejor y ha habido muchas investigaciones, consensos y diferentes tecnologías. Pero todavía no hemos llegado al punto que podríamos decir, ah, si hacemos este tipo de trasplantes no hay preocupación y vamos a poder hacer imprimir más riñones, hígados, cualquier órgano que queremos. Todavía no hemos llegado a esa escala. Sabiendo esa información nosotros como comunidad tenemos una obligación, yo pienso de verdad, de estar ahí para otras personas. Y no solamente ayudar a las personas que nosotros queremos, muchos, los seres humanos, pero ver exactamente en el mundo qué impresión te podemos dejar. Muchísimas gracias. Una labor muy linda y mucha educación que hace falta para nosotros y nuestras familias. Gracias mil. Gracias. Y el grupo sanguíneo más común en el mundo es el O positivo, sangre que nos permite donar a todos los grupos de sangre positivos, el A, el B, AB, y también es el tipo de sangre más requerido por los hospitales. En nuestra región, Colombia, Argentina y Brasil encabezan la lista de donantes. ¿Quién cree que dona más sangre y con más frecuencia el hombre o la mujer? Como siempre, espero sus comentarios en nuestras redes sociales. Ya regresamos. La salud y la higiene dental de los más pequeños es importante. Los llamados dientes de leche merecen tanta atención y cuidado como los dientes permanentes. ¿Sabía usted que alrededor de los tres años de edad ya los pescolares cuentan con 20 dientes? La doctora Melissa Mekin del Nicholas Children's Drug Outpatient Center nos ayuda a comprender la importancia de esos primeros dientes y, por supuesto, cómo cuidarlos. Veamos. Melissa, muchos padres no le dan la importancia que deberían de tener los dientes de leche. ¿Son importantes y por qué? Claro que sí, Marisa, te explico. La mayoría de padres piensan que los dientes de leche se van a caer, que no hay necesidad de conservarlos en la boca. Son muy importantes porque, número uno, porque ayudan al proceso de la masticación. Número dos, la fonética, cuando los niños empiezan a articular sus primeras palabras, los dientes juegan un rol importante. Pero, sobre todo, porque ayudan a preservar el espacio donde van a crecer los dientes permanentes. Mire, usted ve los espacios que tiene la niña. Eso es lo que nosotros queremos ver. ¿Por qué? Porque la presencia de espacios indican que van a haber suficiente lugar para los dientes permanentes para salir. ¿Cómo convencer a un niño a venir al dentista? A esa persona que todos les tenemos terror. Bueno, ayudar a un niño a perder el miedo al dentista es toda una labor de los padres. Lo que yo siempre recomiendo es que empiecen desde muy temprano, ser un buen ejemplo para sus niños, que hacer que el cepillado sea una rutina diaria. El niño con el padre, mirándose al espejo, con una canción favorita. Y de esa forma se le va hablando que el dentista es su amigo, que el dentista es la persona que le va a ayudar a contar los dientes y a que los mantenga limpios. ¿Cada qué tiempo debería ir el niño al dentista a venir a verlos a ustedes? El niño debería de venir cada seis meses al dentista para hacerle sus chequeos frecuentes y para ponerle su flúor, enseñarle a cepillar y revisar lo que es la dieta y los hábitos en casa. ¿Un buen examen oral nos da mucha información sobre la salud del niño? Claro. Si uno, por ejemplo, llega al niño a su primer chequeo y se le evalúa la boquita y empieza a ver unas encías rojitas, inflamadas, ya es el primer signo que no hay un buen cepillado. No, la presencia de caries a tan temprana edad es indicando que hay una dieta que no es balanceada, una dieta alta en azúcares y algo que es muy importante recordar es que el niño no aprende la motricidad y a cepillarse hasta después de más o menos los seis o siete años. Es muy importante que los padres sepan que es una responsabilidad de los padres el supervisar y ayudarlos a cepillar los dientes. ¿A este edad pequeñito también se utiliza el hilo dental? Sí, el hilo dental es bueno empezar a usar muy bien los dientecitos, adquieren contacto. Esto sucede más o menos a la edad de los tres añitos, a veces hasta los cuatro en que los dientes se ponen como juntitos y pegaditos, a veces hay que llevarlos a pasar el hilo o sobre todo adelante si no tuvieran espacios esos niños, se les pasa el hilo dental y se ayuda a remover el exceso de comida. En términos del agua con fluoruro, ¿se utiliza? ¿Cuál es la recomendación? El agua con fluoruro es el método de prevención más importante que existe, pero no solo el agua con el flúor. El flúor es un elemento natural que lo vas a encontrar en pequeñas cantidades en comidas, por ejemplo los nariscos, el salmón, está en la papa, en la sal, en las naranjas, en muy pequeñas cantidades. También están en los dentífricos que son las pastas dentales, algunos enfactores dentales, todos esos nos ayudan a prevenir la caries dental. ¿Una sonrisa? Muy linda, muchísimas gracias. De nada. El sueño de muchos científicos ya se ve en el horizonte. El bien de todos los grupos sanguíneos y gracias a un enzima se podrán transformar en un solo grupo, el grupo O, el grupo universal, capaz de ofrecer salud y esperanza a incontables personas. Pero mientras llega este día, basta decir que la necesidad es mucha. Sabía que en 62 países toda la sangre donada se hace voluntariamente y por un muy pequeño porcentaje de ciudadanos que responden al llamado del corazón y la razón también. Acción que además de ser altruista, razonable y práctica deja siempre un sabor al deber bien cumplido. Posiblemente usted es alguien a quien simplemente no se le ha ocurrido donar sangre o piensa que es muy joven o muy viejo o le tiene miedo a las agujas. Solo el 10% de la población lo piensa, lo planea, lo tiene como un compromiso de vida. ¿Qué le parece si incluye una cita más en su agenda? ¿La de que con la salud no se pueda?